Una de mis canciones como compositor, como siempre me acostumbro Y en esta oportunidad, a quien le está cantando es El Gavilán Papá Hay donde vayas a salir del cáscarón, te ha ganado mucho con portarte bien Una mujer con principio y con valor, en el mundo que ahora vayas ya a perder Al que quiera en la vida tiene un tropezón, y de los errores se aprende también Que todo lo garantizo como error, donde tú me amaste y yo te amé también Y quédate en tu puesto, quédate en tu puesto, no te desperdicies por ahí Hay muchos que llegan ofreciendo cielo, prometiéndote hacerte feliz Te conoces niña, eres una mujer, y te enseñe cosas del amor Para que otros lleguen, hallas de mentiras, para sentir tu cuerpo y tu calor Ay, porque yo soy un Gavilán, también hecho de las mías Ay, porque yo soy un Gavilán, también hecho de las mías Ojo, te van a gozar, después de estar y arrepentidas Ojo, te van a gozar, después de estar y arrepentidas Ojo, te van a gozar, después de estar y arrepentidas Vamos, mis muchachos Vamos, mis muchachos Despierta América Despierta América Ay, 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 ay Y como brisa Ay Hay que hacer este consejo que te doy Y dejar la claridad para seguir En tu vida tomas ya una decisión Si no es buena es mejor dejarla ir Pensar de mi este man es un canzón Pero solo porque quiero un bien pa' ti Yo no ando de guardaespaldas de tu amor Si te pierdes esta culpa no es pa' mi Yo no soy sincero, de verdad no quiero Pero no puedo vivir atrás de ti De esta grandecita sabes lo que es malo Y lo bueno porque lo viste Sabes la rumba, el trago y el baile Pero si te pasa llorará Después cuando quieras buscar a alguien en serio Porque mi volante parará Ese es el swing Ese es el swing Ese es el swing Ese es el dolor de cabeza de la espriella Ay, que cosa tan brava Hermana Que será de tu vida Que será de tu vida Ahí, 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 ahí Vamos, hermano Ya, 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 ya Amalaya, una novia nueva Amalaya, una novia nueva Una litra del par y el cibi Silvestre Dangón Pa' que, pa' que huele a caucho quemado Ay, que yo soy un gavilán Yo también he hecho de las mías Ojo, te van a gozar Después está y arrepentía Ojo, te van a gozar Después está y arrepentía Que será de tu vida Hermana Hola, qué rico La verdad que Que vivan los hombres De buenos sentimientos Y las mujeres fuertes Las mujeres fuertes, carajo Porque a mí me gusta la mujer Inmanejable e incorregible Que cuando dicen que no Y cuando dicen que sí Que vivan las mujeres Lo único que sí Oiga esto Oiga esto Cuántas veces aparezcas Esas mismas veces te olvido Dice Juego y digo Está recién salido del horno Este, este, este dicho Como a ustedes les encantan Los dichos míos Porque los dichos míos No me los aprendo yo en libro No crean que yo vivo pendiente De un libro y que leyendo Filosofía de vida Porque vivió la vida Y analizo todo De un punto de vista Y saco mis propias conclusiones Vuelvo y digo Pa' que oigas bien Cuántas veces aparezcas Esas mismas veces te olvido ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esta pregunta va para los hombres ¡Muchas gracias!